Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. BoliviaWebTV presenta... El Analista Para El Analista, por BoliviaWebTV, les habla José Martínez, sociólogo, director de la carrera de Sociología de la Universidad Gabriel Gené Moreno. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del referéndum en Bolivia. BoliviaWebTV presenta... El Analista El referéndum es una consulta a la ciudadanía sobre diversos tópicos y que están previstos en la Constitución. En este caso, particularmente a iniciativa del órgano legislativo, se está promoviendo una consulta a la población para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado y cuyas decisiones van a tener incidencia en la modificación de las formas de elecciones de presidente y vicepresidente en Bolivia. Lo que hay que señalar a este respecto, en primer término, es lo siguiente. La Constitución, aprobada en 2009, básicamente lo que hace es establecer los mandatos constitucionales por una gestión sin posibilidad de ser electos en una segunda oportunidad. En este caso, lo que está buscando el gobierno particularmente es una reelección. El caso boliviano es muy particular. Lo que están obligando a los bolivianos es ir a un referéndum sobre otro referéndum que ya aprobó esta Constitución y, sobre todo, para alimentar, entre comillas, el ego de dos personas, en este caso el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García. Hay que señalar con mucha claridad que esta es demasiada soberbia, sobre todo porque se está solicitando a los bolivianos que nos pronunciemos sobre algo que ya nos hemos pronunciado. Y esto no puede ser. ¿Qué hay detrás de todo esto? Fundamentalmente, no solo en el caso boliviano, sino en toda una práctica de los gobiernos populistas de esta década en Latinoamérica, hay esta pretensión de sentirse básicamente dioses. Es una actitud mesiánica. Estos señores piensan que si ellos no gobiernan, nadie más puede gobernar y sin ellos no va a funcionar el país. Y esto es absolutamente absurdo. Una democracia perfecta es cuando la población participa y, sobre todo, cuando hay renovación de liderazgos, porque de eso se trata el gobierno por el pueblo. En este caso, básicamente, lo que están buscando es eternizarse en la gestión gubernamental, sobre todo porque tienen intereses muy fuertes en el manejo económico del Estado boliviano. Hacía mención a esta característica de los gobiernos en Latinoamérica, sobre todo porque tiene que ver con un fenómeno nuevo. Ese fenómeno nuevo podemos denominar como neocracias. Gobiernos que tienen las siguientes particularidades. Primero, emergen de las movilizaciones de sectores populares, hacen un discurso fundamentalmente a partir de las necesidades de la población. En muchos casos plantean un anticapitalismo, un antiimperialismo, pero en la práctica productiva y en la práctica económica son absolutamente neoliberales. Y no solamente neoliberales, sino fundamentalmente tienen una fuerte propensión a la extracción de recursos naturales. Y bajo el argumento de que es la única manera como se va a conseguir recursos para los países y para satisfacer las deudas históricas con la población. Y esto es lo que quieren prolongar. Estos gobiernos neócratas, indistintamente, se trate de Bolivia, de Ecuador, en el caso argentino que ya pasó, podemos decir, a la historia, o el caso venezolano o el caso brasilero, tienen otra particularidad. Estos gobiernos neócratas son básicamente gobiernos que piensan que sus países es una hacienda. Por tanto, que ellos pueden decidir no solamente sobre estos territorios, sino también sobre sus habitantes. Por eso es muy importante que la ciudadanía, en Bolivia en particular, en este referéndum que se viene, tiene que votar de manera consciente por el no. ¿Y qué significa en este caso el no? El no significa ratificar la decisión que ya en 2009 los bolivianos hemos hecho con la constitución vigente. Que no nos pidan volver a retroceder en las decisiones que hemos tomado los bolivianos. En segundo lugar, que no nos chantajeen, como lo hace el vicepresidente Álvaro García Linera, que si no es electo Evo Morales, no saldrá el sol, no saldrá la luna. Este mesianismo es absolutamente arcaico y perverso. Por lo tanto, todos los bolivianos y bolivianas, en este segundo referéndum, tenemos que ratificar el primer referéndum. Y ese es el respeto a la constitución, para que los gobernantes en este país, ahora y después, sean electos una vez y sean reemplazados por otros liderazgos, que eso es lo que necesitamos los bolivianos y en el mundo. Les ha hablado José Martínez, el analista.